De niños fuimos más que solo niños, jugábamos a conquistar el mundo. Luchábamos en la trinchera con bayonetas de madera hasta que se asomaba el sol. Hasta que la noche cayera, de niños no existían imposibles, con la imaginación podías todo. Ser millonario sin fortuna, ir a los mares de la luna, volar en aves de papel, pisar las nubes sin caer. Será por eso que hoy vivir es tan difícil, los años nos pegaron en los sentimientos. Y en nuestros corazones algo confundidos, navega la nostalgia por aquellos tiempos. A veces cabalgábamos en tegua, en rápidos corceles invisibles. O convertíamos una lata en una embarcación pirata, llenándonos el corazón con el estruendo del cañón. No descubrimos mundos, los hicimos. Volvimos realidad los viejos cuentos. Las veces que tuvimos miedo, pueden contarse con los dedos, los sufrimos del dolor y nos reamos del amor. Será por eso que hoy vivir es tan difícil, los años nos pegaron en los sentimientos. Y en nuestros corazones, en nuestros corazones algo confundidos, navega la nostalgia por aquellos tiempos. Será por eso que hoy vivir es tan difícil, será por eso que hoy vivir es tan difícil, los años nos pegaron en los sentimientos. Y en nuestros corazones algo confundidos, navega la nostalgia por aquellos tiempos.